Si tuve coronavirus y me quiero vacunar, ¿puedo hacerlo sin problemas? La respuesta es sí, pero tenés que saber algo muy importante. La persona que tuvo coronavirus y superó la enfermedad respiratoria sin muchas complicaciones puede recibir la primera dosis luego de que hayan transcurrido entre 15 y 30 días desde la alta médica. Ahora bien, en cuanto a los pacientes que estuvieron internados y recibieron plasma de otros pacientes recuperados, tienen que esperar un plazo de por lo menos 3 meses para poder inocularse. Ahora ya sabes cuánto esperar para vacunarte si tuviste coronavirus. Bueno, bueno, perfecto.